Quiso volar igual que las aviotas Libre en el aire, con el aire libre Y los demás dijeron, pobre idiota No sabe que volar es imposible Mas él alzó sus sueños hacia el cielo Y poco a poco fue ganando altura Y los demás quedaron en el suelo Guardando la cordura Y construyó castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y construyó ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y provocó al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor En los demás, al verlo tan dichoso Cundió la alarma, se dictaron normas No vaya a ser que fuera contagioso Tratar de ser feliz de aquella forma La conclusión es clara y contundente Lo condenaron por su chifladura A convivir de nuevo con la gente Vestido de cordura Por construir castillos en el aire A pleno sol con nubes de algodón En un lugar a donde nunca nadie Pudo llegar usando la razón Y por abrir ventanas fabulosas Llenas de luz, de magia y de color Y convocar al duende de las cosas Que tiene mucho que ver con el amor Pero acaba aquí La historia de un idiota Que por el aire, por el aire libre Quiso volar igual que las gaviotas Pero eso es imposible O no La 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 ¡Gracias!